No ha sido víctima de ningún pollero, tampoco es indocumentado, es el gabacho de oro, forjado en Texas, así es, Tejano Junior, seguido de la incógnita de los cuadriláteros, impetuoso, indeclinable, misterioso Junior, y completa el trío, un gladiador con estirpe y casta, sangre de campeón, así es, brazo de... Oro Junior, cada lance con velocidad de lince, sus cartas de recomendación son la herencia genética, su tarjeta de presentación, el cinturón que lo acredita como campeón, al felino, otro gladiador del trío de campeones, Un luchador que exalta el estilo aéreo, en cada lance expone su vida, el suicida inmortal volador Junior, Completa este trío de campeones, el orgullo regiomontano, que cobra en dólares en México, su hábitat, el cuadrilátero, el bien cotizado cazador de rudos, Safari, Viene a dar fe y constancia, el presidente de la comisión de lucha libre, del distrito federal, el intercontinental fantasma, Por el campeonato nacional de tríos, lucharán, de dos a tres caídas sin límite de tiempo, en una esquina, los retadores, brazo de oro Junior, el misterioso, capitaneados por Tejano Junior, En la esquina opuesta, los actuales campeones nacionales de tercias, Safari, Volador Junior, capitaneados por el felino. Bueno, pues todo listo, después de esta presentación que hizo el señor Armando Gaitán, aquí iniciamos esta lucha de campeonato, Buscando los cinturones nacionales de tercias, aparecen estos jóvenes retadores, el misterioso, vaya patada que conectó ahí sobre Volador Junior, Lo sacó del cuadrilátero, al fondo el felino, baja por el compañero observar el daño, muy lastimado Volador, después de esa patada seca, Recia, qué manera de iniciar esta lucha. Efectivamente, Leobardo Magadán, señoras y señores, amables amigos, Aquí tienen ustedes, La forma en como estamos arribando a este que es, el campeonato de tríos espectacular, vamos a ver a Feriro Centella, que está, ante un novato ascendente, Esta es una lucha Miguel Hinares y Rodríguez y querido Leobardo Magadán, que para los campeones, verdaderamente no debe de tener nada, porque son infinitamente superior en todo. Bueno, sí, pudiera parecer así a simple vista, pero estos jóvenes tienen ansia de triunfo, tienen sed ahí de victoria, y eso los hace muy, pero muy peligrosos. No, no es fácil para los monarcas esta batalla, este encuentro, aquí tenemos al felino frente, Altecaro Jr., primeras acciones en esta caída inicial, tratando de castigar las extremidades superiores, observen ustedes, Ahí, ejerciendo presión, hay palanca sobre ese brazo, en este acercamiento se puede apreciar la labor del felino, mucha lona recorrida, un colbillo largo y retorcido de este felino, pero cuidado, porque estos jóvenes retadores vienen por el triunfo en grande, doctor. Así es, Miguel Hinares y Rodríguez, aquí está castigando, fuerte, 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 sobre este ascendente. Hay que recordar que Tejano es hijo de Johnny Texas, de Juan Conrado, y su padre enfrentado a Felino Centella, en infinidad de ocasiones, aquí tienen a este joven, que hoy está con una tercia juvenil, con misterioso, y con un gladiador, querido Leobardo, que tiene que trabajar a marchas forzadas. Eso es certísimo, doctor, y aquí los tenemos. Sí, así es, abriendo el compás aquí, a este Tejano Jr., aparece el felino, observen ustedes, el angelito aplica el Tejano, pero cuidado, porque tiene su riesgo, ahí está con las espaldas planas, lance de alto riesgo, aguantó ahí el felino, y puso en problemas al Tejano. Vamos a ver qué es lo que intenta ahora el campeón, este felino, observa misterioso desde la esquina. Vamos a ver aquí, vea usted, Tejano lo sacó ahí, y bueno, pues se quedan frente a frente, algo se dicen, extiende la mano el felino como caballero, como profesional, no así el Tejano Jr., que no se confía. Y bueno, pues, vamos a ver qué es lo que... Es el nuevo, el nuevo cronista, recomendado, en el sustituto, ahí te hablan, doctor. Recomendado de Flor Siqueiros, lo trajo de Miami, ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves? Muy bien, de manera, señoras y señores, venga, venga, Everardo, súbele al fogón. Mientras tanto, aquí lo tienen ustedes, ya no le muevas, Magadán, ya no le muevas, por Dios. El fogón yo lo tengo aquí con una ruda, doctor. Pero esa ruda, esa ruda, ahorita que le hable a Polanca de que Flor Siqueiros es ruda, Magadán, ahorita que le hable a Polanca de que Flor Siqueiros es ruda, le va a dar con la guitarra. Aquí apretando fuerte, este que es misterioso, un trío juvenil, Miguel. Aquí está, frente a Zafari, trata de alcanzar la cuerda inferior, observen ustedes, haciendo esfuerzos aquí por llegar a la meta. Así tendría que soltar el misterioso, esa cruceta que tiene ahí, en problemas a Zafari. No lo consigue el Borarca, un misterioso. Observen ustedes, ahí está el castigo a las extremidades inferiores, cambia ahora. Utiliza los pies para proyectar a misterioso, el mundo de las llaves y las contras llaves. El venero y el antídoto, presentes en la lucha libre. Dale muy lastimado de las piernas, Zafari, sin embargo aquí va el ataque, un candado al cuerpo. La contra, ahí está, bien en la salida, misterioso. Y a su vez está aplicando castigo nuevamente a las piernas. No es el simple hecho de quitarse la llave y romper, no. Es ir ilvanando cada uno de estos castigos. Ligar. Ahí. Cada uno de estos movimientos. Vemos a Zafari, ahora tratando de castigar las tierras de misterioso. Cerca de la cuerda, ahora el que trata de encontrar la cuerda inferior es misterioso. Lo lleva hacia el centro del cuadrilátero Zafari. Y están en disputa los cinturones nacionales de tercias, doctor. Efectivamente, querido Miguel Hinares y Rodríguez. Aquí aparece, señoras y señores. Este que es el brazo. ¿Qué te parece este brazo, Maga? Muy bueno, doctor. Excelente, cada día mejor, ¿eh? No, pero para eso. Fíjate que tiene todo el estilo de los Salvadorados Nieves. Pero para eso me gustaba, ¿eh? Para eso me gustaba. Bueno, aquí está precisamente, brazo de oro, Junior. ¿Ve usted cómo se lo lleva? A la lora. Intenta toque de espaldas. Nada. Se recupera rápidamente, volador, Junior. Frente a frente, como gallitos de pelea estos hombres. Vamos a ver qué es lo que intenta. Lado contrario. A las cuerdas, toque de espaldas. Nada. Utilizando la fuerza. Esquiva perfectamente, volador. La patada a la nuca sobre brazo de los Junior. Aparece Tejano Junior. Sacando a volador. Ahí. Vimos a brazo de oro. Un felino. Mete patada sobre Misterioso. Esquivando al Tejano Junior. Rápidos movimientos del felino que pueden ser determinantes. Le repitió la dosis al tejano. Ahí sorprenderá al felino. En el toque de espaldas, el tejano. Se llevó al felino. La hizo el tejano, doctor. Qué manera, señoras y señores. Azaida Intermedia, el llamado a las acciones. Ahí se los dejo. Estimado doctor Alfonso Morales. Gracias, Miguel Hinares y Rodríguez. Hay preocupación. Esta es la cara de la revelación. Hay preocupación en la esquina de los técnicos. De los campeones de tercia. Ya sé por qué está aquí Flor Siqueiro Zemagadán. Ya te diste cuenta, doctor. Porque resulta que es madrina del misterioso. Porque a su papá, al original, que está en Los Ángeles. Es su cuaderno. No, 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 no. Qué cosas tiene la vida Mariana. Mientras, vámonos. Qué sacada. Oye, fue extraordinario, Miguel. Así es, una sacada ahí de lado. Vaya manera de engancharlo, de jalarlo. Para azotar al tejano, Junior. Vamos, Mauricio. Vea usted, aquí está precisamente. Este Safari. Ahí la magia de la repetición. Bueno, pues aquí está ahora Volador Junior. Frente a Misterioso. Acciones en esta segunda caída. Una tijera. Sacó a Misterioso ya del cuadrilátero. Amenazaba volar este hombre. Esa es su especialidad. Prefiere hacer el relevo. Tenemos ahora abrazos de oro, Junior. Frente a Safari. Y bueno, pues unos morarcas que... En esta segunda tienen que emplearse a fondo. Por lo pronto el tejano aplicó quebradoras sobre el Safari. En problemas el felino. Los retadores así se las gastan. Vea usted, doctor. Efectivamente, vea nada más dominio total. De estos que son los Junior. De estos que son los novato. El líder aparece por ahí. Vean cómo está dominando. Este que es Volador Junior. Y ahora el que proyecta. Con todo lo que da es Safari. A las alturas Volador. Vea nada más una desnocador impresionante. Desde el ángulo donde está Sinue Villarol. Y nos está llevando para ser un Cristo desnocadora. Oye, cómo cambian las cosas. Mickey, Mickey, Mickey. Los monarcas se llevan la segunda caída. Está emparejando la lucha. Empareja la batalla. La experiencia, la calidad. Nos saca a flote en esta segunda caída. Como que las aguas volvieron a su nivel. Aquí el público a la expectativa. Público que siempre se da cita. Y en este local de la Vista y Lucio. La toma bellísima esta. Que nos muestra una panorámica perfecta. De este escenario con historia y tradición, doctor. Y se ha registrado una buena entrada. Así lo ve, Mickey. Vaya tope suicida. Entre segunda y tercera de Safari. Sobre el Tejano Junior. Venía volador. Ahí sobre brazo de oro. Se lo lleva. Educadora queda con rana invertida para el toque de espaldas. Tres segundos. Fuera. Tu favorito, no embargo. Pues mira, a estas alturas cualquiera puede ganar. Aquí está el público. Es el fantasma. Mientras tanto, Leonardo Magadán se ve la superioridad de Felino Centella. De los seis gladiadores, Felino es el más experimentado, Miguel. Sí, así es. Aquí está precisamente este Felino. En su duelo frente a brazo de oro Junior. Candado al brazo. Ahí está esquivando Felino. Vamos a ver qué es lo que intenta una quebradora en todo lo alto. Seguramente para azotarlo. Así es. Y ahora la cruceta a las piernas. Ahí lo tiene. Apretando con fuerza en esa cruceta a las extremidades inferiores. Arras de lona. Así se ven las cosas. Vea usted arrastrándose con dificultad. El brazo de oro Junior tratando de alcanzar la orilla. La cuerda inferior, pero nada. Está muy lejos todavía. Apleta con fuerza Felino. Ahora hace el relevo con el tejaro Junior. Y el felino lo hace con el volador. Vamos a ver a este volador Junior. Ahí queda frente al tejaro. Empiezan los movimientos característicos de este hombre. Volador Junior. Ahí lo esperaba ya el tejaro. Hace el movimiento. Sin embargo, ahí se lo está llevando el tejaro. Nada. Toque de espaldas que no prospera. Dos segundos únicamente. Las dos tercias buscando con toda la victoria, doctor. Por un lado el brote de la juventud. El otro lado la amalgama de la experiencia. Un excelente trabajo hoy conduciendo Felino Centella a sus compañeros. Tenemos en la escena, amables amigos, a misterioso queso metido por Safari. Que lo lleva. Lo lleva de manera extraordinaria. Y vean nada más. Antebrazo. Vaya ejecución extraordinaria. Y lo que son las cosas, amables amigos, en la toma cenital. En esta toma cenital que ordena Mauricio Medina. Ídolo de las mujeres, excantante de rock and roll, el requinto de oro de los tecolines. Vaya. Estarás de acuerdo, Leobardo y querido Miguel, en que los de mayor experiencia tienen que sacar la casta. Y ya es a Flor Siqueiro. Ya. Ya chole, Magadán, por Dios. Es una juez de lujo, doctor, en esta ocasión aquí en la México Catedral. Mientras tanto, aquí, señoras y señores, lo está llevando. Oye, si tú me dices, Miguel, cómo veía la lucha antes, te aseguro que no hacía. Yo pensé que iban a arrasar los experimentados. No, no, no. Sentados en un auténtico barril de pólvora. Esta juventud, esta fuerza, el entusiasmo, los convierte en retadores muy, muy peligrosos. Aparece ahora Felino. Ya se dieron cuenta los monarcas de que esto requiere una mayor entrega. Y aquí el Felino coloca al misterioso. Viene Safari, atención. Ahí está, para caer en plancha sobre el misterioso. Aparece brazo de los junior, aquí está Volador. Desde la tercera, Tejano falla. En problema, los retadores. Y Safari viene, atención, se lo llevan con la educadora. En problema, los monarcas ahora. Están en busca, estos jóvenes gladiadores, de esos cinturones nacionales de tercias. Apareció misterioso, se llevaron a Safari. Al toque de espaldas, tres. Está eliminado ya, Safari, doctor. Señoras y señores, vaya sorpresa. Y vámonos con este que es. El Tejano, la gente sorprendida. Tejano sujeta a Felino Centella, el gran comandante. Fuera de la plataforma para que Felino Centella esté solo con brazo de oro. Felino Centella, una tijera, se alcanza a zafar de manera espectacular. Felino Centella. ¿Quién iba a decir que el hombre que ha bregado contra el padre del novato, esté pasando un viacrucis? Aquí lo está llevando, aprieta. Oye, ¿qué pasa, Miguel, en Berlín? Bueno, pues aquí está, brazo de oro Junior, por poco. Y se hace la chica. Vuelve al ataque el Felino. Qué difícil combate este para los morarcos nacionales. Está eliminado ya, Safari. Hay que recordar que es la tercera caída. Y ahora, brazo de oro Junior, tomando al Felino. Lo tiene ahí sentado sobre la cuerda superior. Viene con esas patadas, haciendo ahí equilibrio. Toma distancia, brazo de oro Junior. Ahí lo esperaba ya el Felino. Atención, en todo lo alto se lo va a llevar. Ahí, seguramente de endocadora. Fuera ya. Tres, eliminado, brazo de oro Junior. Está eliminado, brazo de oro Junior, también Safari. Han quedado dos con vida por cada bando. Viene el Tejano, por encima de la tercera. Y ahora Volador, frente a Misterioso. Plena de emoción esta tercera caída, doctor. Volador, efectivamente, Miguel. Aquí tienen ustedes a este que es Volador. Volador hace el giro, pero ahí aprovecha Misterioso para meter en una desnocadora impresionante. Se zafa Misterioso. Y ahora aquí tenemos, amables amigos, a un Volador. Que tiene mucho más nombre y más presencia en la capital. Y ahora Misterioso, heredero de aquel espléndido y gran gladiador. Oye, esto es nuevo, Miguel. Esto no lo había visto. Una gori. Y se dejó caer ahí. El impacto fue terrible a las piernas. Uf. Rumpa el contacto en la lora. Dos segundos únicamente. Ahí está nuevamente el ataque el Misterioso. Frente a Volador Junior. Tercera caída. Es lo que intenta Misterioso. Alcanza a enganchar. Ahora se lo lleva al toque de espaldas el Volador. Atención. Dos, tres, fuera. Eliminado. Eliminado ahí el retador. Están eliminando ahí al retador. Abrazo de ahora, Junior. Previamente había sido eliminado el Tejano. Ganan los campeones. Continúan como monarcas, Lomargo. Están haciendo toda una fiesta. Así están las cosas, señoras y señores, en esta borobental Arena México. Aquí tenemos la parte de la reflexión. Observen ustedes a Misterioso. Este brazo de oro, Junior y Tejano se iban rápidamente sobre Safari. Le ponían las espaldas claras. Estaban en problemas los monarcas. Pero venía Felino con esa terrible deseducadora sobre el brazo de oro, Junior. ¡Suscríbete al canal!